La vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Encuentran una voz ¡Tómbola! ¡Esto! ¡Bravo! Con la voz, la voz, si no se dieron cuenta, no estaba cantando la doña Ayer decía yo, la primera vez que le escuchaba voz de mujer Mira, mira, aquí es que le reventé el hocico por decirme algo parecido ¿Cómo era esa historia, doña? Esa historia, yo lo mandé a Estados Unidos a estudiar en una escuela militar Cuando regresó, le dije, ¿cómo estás? Bien Y le dije, hable como hombre Y me dijo, bien Y le dije, no me imites, cabrón La doña Nini le hizo un homenaje Lip sin a Mona Bell Exactamente Oigan, bueno, a ver, escuchen esto A Nick Rubney, candidato republicano al gobierno de los Estados Unidos Ya se la están aplicando A ver, cuéntanos, Aníbal Santiago Bueno, resulta que en mayo pasado Un sobrino en secreto le grabó un video mientras estaban en una cena Y en ese video el candidato republicano le tiró mierda Prácticamente a la mitad de la población de los Estados Unidos Dijo que el 47% de la población no lo apoya Porque dependen del gobierno y creen que el gobierno debe darles salud, alimento y casa Es decir, los llamó parásitos Y que para colmo todo ese sector de la población no paga impuestos Y bueno, por supuesto, el presidente Obama aprovechó la situación Digamos, le sacó raja política a este grave traspié de Rubney Y en una entrevista con David Letterman Con este periodista Bueno, lo que dijo es que él Desde su punto de vista Un presidente tiene que representar a todos los sectores de la población Y gobernarle ahora sí que a todo mundo Y no únicamente gobernar para los que pagan impuestos Para los ricos No, pero además Según lo que es el mejor Estaba a Nick Rubney en el video que se puede ver en la red Está muy hablando, está la gente comiendo y le está como dando un discurso Está como muy en su papel de candidato Y dice eso Que él no va a gobernar para parásitos en palabras más, palabras menos Vamos a un corte, volvemos